buenos días mis queridos chicos del grado décimo les habla su profesor Wilmer Magnares, mis queridos Ateneístas Ateno moderno hoy les voy a enseñar cómo se realiza una fachada así que en el otro mundo ya hemos hecho cortes hemos hecho plantas secciones lo más sencillo es fachada que es una fachada en la parte estética que se ve de una casa o sea la parte exterior se van a ver las alturas se van a ver expresiones de diferentes clases de materiales dependiendo la cuestión económica y el gusto del dueño de la vivienda en este caso una vivienda unifamiliar de estratos 2 así que vamos a la obra vamos a trabajar materiales escala regla T escuadra borrador lápiz y nuestro blog base 30 formato A4 a trabajar el científico aquí estamos de nuevo ya les adelanté bastante el trabajo es muy sencillo trazamos línea suave el ancho de la casa ya saben que es 6 metros de este punto a este punto son 6 metros la mitad de la casa son 3 metros que tengo que hacer hasta este punto son 2 metros y medio 2 metros y medio tras una línea suave después tengo que marcar 130 un total de 3 con 80 que es la máxima altura donde está el caballete que es para la inclinación del agua lluvia en este caso cae para la terraza para el frente de la casa y para el patio tengo tres diseño usted escoge usted verá si no le gusta ninguno los tres el que usted me haga si se dan cuenta la parte de abajo es completamente idéntica que cambia la parte de arriba de la fachada de aquí hasta acá son un total de 40 centímetros después sube 40 y por último te quedan 40 ya sería un metro con 60 esto un poquito más alta que está este 1 30 son 30 centímetros más pero eso no importa que le puedes poner un diseño esto que ve aquí como una u eso es para el desagüe del agua lluvia la ventana de la sala la puerta principal de acceso la ventana de la alcoba recuerda que hay aquí una jardinera tuviera si pintó unos arbolitos lo que ustedes ella eso es decoración medidas de este punto acá marco tres centímetros subo cuánto voy a subir dos y medio he dividido los dos puntos iguales tres metros de un lado tres metros al otro lado subo dos metros tras una línea suave es la altura máxima de las puertas y de las ventanas después bajo un metro tras otra línea suave acá marcó un metro subo ya tengo este rectángulo que es la puerta aquí la tengo así usted me va a dibujar el marco cerradura si la quiere metálica si la quiere ondulada si la quiere liso si la quiere de madera ya eso es acabado menos va a ser usted simplemente usted aquí la ventana le puedes poner el marco le puedes poner una cortina hacia acá si tú quieres poner el marco de este lado con cortinas ya esa decoración es de usted esta es sencilla no tiene nada arriba aquí el agua esto lo puede hacer a pulso en la línea de dos en dos metros y medio a pulso y después le van subiendo las líneas esto que tú ves aquí se llama caballete caballete es una figura que va en la parte superior del techo que va arropando tanto la lámina que va aquí con la otra bueno se metería el agua lluvia por ahí eso se le pone en una parte arriba que también es del mismo material de internet y se llama caballete la ventana la hace como tú quieras aquí hace ser este es un diseño diseño número uno todo tiene la misma medida diseño número 2 diseño número 3 si te das cuenta que esto es rectangular esta línea que tú ves acá en la altura del techo pero eso se deja así cuando uno hace la fachada de este lado tú le haces esto se ve sencilla esto hace un poquito más compleja usted es coja y que es fachada simple y llanamente como se ve la parte estética la parte exterior de una construcción en este caso una vivienda unifamiliar extra todo me le ponen colores si le quieren poner colores si le quiere poner piedra el poder piedra ya las decoraciones de ustedes mis hijos de usted y la quiere dejar en blanco así eso está bien lo que yo necesitaba era explicarles las dimensiones diviértanse me lo mandan a claros que tengan buen día